Bienvenidos a esta mesa de debate del Foro de Derecho Manolago de San Evento, frente a las presiones privatizadoras en el marco de la exposición Agua, Ríos y Pueblos, que como todos ustedes saben, recoge mediante fotografías y testimonios directos de los afectados el perfil humano de los conflictos y de las luchas por el agua. Antes de presentar a los ponentes de esta mesa de debate en la que vamos a tratar estos temas y, fundamentalmente, el perfil del abastecimiento y el saneamiento y los problemas que ello conlleva, me van a permitir que haga una reflexión para centrar la mesa de debate. El agua es el recurso natural renovable más importante para el mantenimiento de todas las formas de vida del planeta del agua, la tierra. Se da la paradoja que, siendo el recurso natural renovable y don de naturaleza, es a la vez el recurso más frágil, más degradado y más amenazado. De este hecho, la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, firmada por más de 100 científicos del ámbito internacional, constataba ya esta realidad. Constataba el progresivo y preocupante deterioro medioambiental en el que están sumidos una parte importante de los ecosistemas fluviales de todo el mundo. Ante esa realidad, la otra cara de la misma moneda es la profunda desigualdad humana en la que se encuentra una buena parte del mundo. Si bien es cierto que los países desarrollados tienen prácticamente cubiertos sus problemas relacionados con el abastecimiento y el saneamiento, prácticamente hay una universalización, en una buena parte del mundo estos problemas no están resueltos. No están resueltos. Y la realidad es que más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen garantizado el acceso a aguas potables. Y el 42% de los habitantes del planeta azul, del planeta del agua, alrededor de 2.600 millones de personas, tampoco tienen garantizado sistemas de saneamiento dignos. Esta es una realidad, una realidad preocupante y a la vez vergonzosa, porque mientras una parte importante del mundo tiene esos problemas resueltos, otra parte del mundo no los tiene. Además, a esta coyuntura tenemos que añadir el cierto grado de debilidad de algunas administraciones públicas que ha sido aprovechado por algunas organizaciones, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, para favorecer procesos de priorización y liberalización de los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento. Bueno, pues de esta realidad que yo muy sucintamente les he presentado, hoy vamos a tratar en esta mesa de debate. Me acompañan cuatro personas que las voy a presentar a continuación, de una manera también muy breve, para que sean ellos los que tomen la palabra e introduzcan con sus ponencias estos y otros aspectos para después. En la segunda parte, pues entablar un turno de debate en el que ustedes, desde luego, pueden y yo además diría que deben y os animo a que participéis. En primer lugar, voy a presentar a una persona que hoy no nos acompaña, pero sí va a estar presente de manera virtual con un vídeo que nos ha enviado, que es Federico Mayor Zaragoza, y que también voy a presentar, cómo no. Federico es doctor en farmacia y ha desempeñado a lo largo de su carrera numerosos cargos docentes y cargos políticos, como ustedes conocen. Pues ha sido subsecretario de Educación y Ciencia en el Gobierno del Estado español, diputado al Parlamento también, consejero del presidente del Gobierno, fue ministro de Educación y Ciencia entre los años 81 y 82, diputado del Parlamento Europeo. Y, en fin, ha desempeñado cargos importantes, entre ellos probablemente citar que en el 87 fue elegido director general de dicha organización de la Unesco y después fue reelegido en el año 93 para un segundo mandato. En el año 99, probablemente sepan ustedes que decide no renovar, no presentarse a ese tercer mandato y, a su regreso a España, creó la Fundación para una cultura de paz de la que es presidente y en la que continúa trabajando en pro de los derechos humanos, especialmente de los más desfavorecidos. Bueno, Federico Mayor Zaragoza es una persona muy conocida que ha trabajado y sigue trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos, especialmente de la gente más desfavorecida, como les he contado. Cuento con numerosas publicaciones científicas, incluso también literarias, y él no puede estar hoy con nosotros, pero en el vídeo que después veremos y con el que vamos a iniciar la mesa de debate, veremos cómo su pensamiento sobre este tema se insiste en que los derechos humanos no se otorgan efectivamente, los derechos humanos son herentes al ser humano. Debemos, por lo tanto, cambiar el modelo socioeconómico hacia una economía de desarrollo más global, más sostenible y, sobre todo, más humano. Arisa García Morales también nos acompaña y es doctora, hoy a mi derecha, en Derecho Constitucional y profesora tutora del Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá. Entre sus méritos destacar que es investigadora o ha sido investigadora del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, es miembro del Grupo de Investigación, Globalización y Pensamiento Crítico de la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora de la Escuela Complutense de Verano sobre Derechos Fundamentales y Colocación, miembro del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos y Críticos, en fin. Miembro también del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Cuenta en su haber con numerosas publicaciones y en la intervención de su ponencia resaltará la gestión del agua, considerando que la gestión esencialmente fundada en el ánimo de lucro, bajo su perspectiva, resulta difícilmente compatible con el enfoque de los derechos humanos en el campo del agua y el saneamiento. A derecha tengo al doctor Pedro Arrojo, doctor en Ciencias Físicas y profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, profesor que ha centrado su investigación en la economía y gestión del agua. Ha publicado sus trabajos en más de 70 libros, alrededor de 100 artículos y múltiples ponencias a congresos. Durante 12 años ha sido miembro del comité científico del programa MAP de Unesco, ha sido presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, así como de los dos primeros congresos ibéricos que esta fundación organizó. En 2005 presidió el Encuentro Latinoamericano por la Nueva Cultura del Agua en Fortaleza, Brasil, y coordinó el Comité Científico de la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, de la que yo les he hablado antes en mi introducción. Bueno, entre los muchos premios que ha recibido, destacar el premio Goldman de Medio Ambiente para Europa, recibió en 2003 en San Francisco, así como el Memorial Juan XXIII por la Paz, recibido en 2004 en Barcelona. La medalla al mérito universitario de la Universidad Veracruzana en Xalapa, México, en 2006. Y más recientemente, en 2011, fue nombrado profesor honorario de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, en Lima. Cuento en su haber, con numerosos trabajos, estudios y publicaciones. Y en su ponencia introducirá el debate de la privatización que se extiende, emergente, basada en estrategias de partenariado público-privado y cómo, frente a ello, son posibles nuevos modelos de gestión pública participativa que garanticen el acceso universal al agua y al saneamiento. Paul Nicholson, lo tengo de mi izquierda, es agricultor y se ha destacado como líder de los movimientos campesinos que protagonizan hoy buena parte de las luchas contra los modelos neoliberales de la agroindustria en todo el mundo. Es miembro del Sindicato N, Unión Agricultores Vascos, y miembro fundador de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina, habiendo sido su representante en Europa y actualmente es miembro de esta organización. Es, por lo tanto, la referencia de la voz campesina con reconocimiento por las instituciones internacionales. En su intervención se va a centrar en defender la soberanía alimentaria como requisito para resolver la crisis alimentaria. Sostiene y defiende que la tierra, el agua y las semillas son patrimonio de la humanidad y entiende que el conflicto del agua es un conflicto fundamentalmente del modelo social vigente. Y a mi izquierda, Graciela Ferrer, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, máster en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada del Agua, la Universidad de Zaragoza. Trabaja en la Universidad de Valencia como técnico superior de investigación vinculada a proyectos nacionales europeos vinculados con distintas dimensiones de la gestión ambiental. Desde el año 2003, su foco de trabajo, su foco de atención es la gestión y planificación del agua en la demarcación hidrográfica del Júcar, en particular en relación con la aplicación de la Directiva Marco del Agua en dicha demarcación. También ha trabajado en temas relacionados con planificación hidrológica y en especial en el conflicto en torno al trasvase Júcar-Vinapol Lopo. Desde 2004, colabora con la Fundación Agua Cultura del Agua, en particular en el seguimiento de la implementación de la Directiva Marco del Agua en las distintas planificaciones hidrológicas de las distintas demarcaciones del Estado español. Actualmente es vocal en representación de los intereses ambientales en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. En su intervención y con ello termino, resaltará que la debilidad de la Administración hidráulica ha impedido desarrollar de manera eficaz, eficiente y transparente sus funciones y facultades de gestión de los recursos hídricos, dando lugar a una situación de apropiación, de facto, del agua que va más allá de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Muy bien, bueno, pues después de esta presentación que he hecho de los ponentes que me acompañan en la mesa, yo no voy a hablar más, les voy a dar el turno de palabra a ellos. Sí, os adelanto a todos que tenéis en torno a ocho minutos, no más allá de diez, os sacaré la tarjeta roja, previamente la amarilla. Y vamos a empezar con el vídeo del profesor Francisco Mayor Zaragoza, que nos va a introducir el tema de debate de esta mesa. Muchas gracias. Derecho humano al agua. Cuánto me gustaría estar hoy aquí en esta mesa redonda para reivindicar una vez más el derecho humano al agua y todos los derechos, el derecho a la alimentación. No puede ser, hay muchos que creen que los derechos humanos se otorgan. No, los derechos humanos son inherentes a cada ser humano y lo único que hacemos es reconocerlos. Pero estamos viviendo los últimos coletazos de un sistema que antepuso los mercados a los derechos humanos, a la justicia social y que sustituyó a las Naciones Unidas, donde estábamos todos, por unos grupos plutocráticos, oligárquicos. Ha llegado el momento ahora de un gran clamor popular, un gran clamor popular en favor de este cambio que tiene que ser radical de una economía de especulación, de deslocalización productiva, guiada por buscar de todas maneras beneficios, buscar lo que sea inmediato para un grupo privilegiado y no para todos los seres humanos. No, esta economía la tenemos que cambiar por una economía de desarrollo global, sostenible y humano. Humano. Yo recuerdo siempre en el año 89 cuando Richard Jolie publicó precisamente aquel libro que hablaba de Development with Human Face. El desarrollo tiene que ser humano y tiene que tener como protagonista y como beneficiario a todos los seres humanos. Queridos amigos, podemos encontrar una gran inspiración de lo que debemos de hacer en esta magnífica exposición, esta exposición sobre el agua, pueblos, ríos, ríos, que nos dice que tenemos que hacer que esta vergüenza actual de tantas mujeres, tantas personas cada día, tener que buscar a veces con una cantidad de buscar la leña, buscar para después hervir el agua, ir a veces con este ejercicio casi circense. Ahora ha llegado el momento de decir basta, de decir que lo que queremos y hoy tenemos en el ciberespacio, hoy tenemos en las nuevas tecnologías la posibilidad de unir muchas voces y en un gran grito, en un gran grito decir que ha llegado el momento de el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al medio ambiente, a la salud, convertirlos en realidad. Estas son las prioridades de este nuevo comienzo que todos soñamos, que vamos a convertir en realidad. Queridos amigos, Eugenio Tamayo, Pedro Arrojo, hace falta mucho arrojo para que todo esto sea realidad, para que este sueño se convierta en realidad. Aitor Moreno, todos ellos son campeones en esta lucha incesante. Hoy yo uno mi voz a la de los que participan en esta mesa redonda y puedo aseguraros que seguiré luchando para esta gran transición de una economía de privilegios para que esta cultura de la fuerza se transforme en la cultura de la palabra, en la cultura del entendimiento, en la cultura del reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales en dignidad. Y que lo que nosotros queremos es precisamente, y este es nuestro sueño, es que la vida de todos sea una vida digna. Muchas gracias y muchos éxitos. Hola, buenas tardes. Agradecerlo primero la invitación a participar en esta mesa. Me corresponde a mí hacer un panorama muy elemental sobre cómo se ha manejado el debate frente a la privatización de los recursos hídricos y de su gestión en el ámbito de Naciones Unidas. Lo primero que habría que decir es que los derechos humanos, tal cual están reconocidos en el ámbito de Naciones Unidas, se reconocieron en origen en dos instrumentos diferentes, uno de derechos de libertad y otro de los derechos económicos, sociales y culturales. Este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por lo demás hasta ahora ha tenido una protección mucho menor que el Pacto de los Derechos de Libertad, este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni siquiera hace referencia al derecho al agua, hace referencia al derecho a la alimentación, el derecho a un nivel de vida adecuado, en el que evidentemente se debe entender incluido el derecho al agua, pero no se refiere expresamente al derecho al agua. Hasta el 2002, en realidad, no hubo en Naciones Unidas, no estuvo el tema del derecho al agua en la agenda de Naciones Unidas. En 2012 nombró un relator especial para que hiciera un estudio sobre cuál era la relación entre acceso a agua y saneamiento y el disfrute de los derechos humanos en general. Y en ese mismo año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que se encarga de vigilar el cumplimiento de estos derechos en Naciones Unidas, emitió un informe que se llama Opinión Consultiva Número 15 sobre Agua, en la que ya estableció en qué consistía, que a pesar de que no estaba el derecho expresamente reconocido en el pacto, se entendía derivado del derecho a un nivel de vida adecuado y en qué consistía el derecho. Se entendió que era el derecho a una cantidad de agua suficiente y de calidad para satisfacer necesidades básicas de consumo humano, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica. Y se establecieron, además, una serie de condiciones que debía cumplir el acceso al agua y al saneamiento para poder satisfacer la condición de derecho humano. El Comité se centró también en especificar cuál sería un contenido mínimo de este derecho, estableciendo que, desde luego, se trataba que fuera agua de calidad, que no pusiera en riesgo la salud de las personas, pero que, además, fuera de un color, un sabor, un olor aceptable. Que la fuente más cercana no estuviera a más de un kilómetro de distancia, que el acceso a la fuente no pusiera en riesgo la seguridad de las personas que iban a buscarla, sobre todo con especial preocupación por la situación de las mujeres y las niñas en los países menos desarrollados, que al acercarse a fuentes muy lejanas de sus comunidades, sufrían con frecuencia abusos sexuales. Se estableció también como parte del contenido mínimo, bueno, o se ha intentado establecer sin consenso todavía, cuál sería la cantidad mínima de agua suficiente para satisfacer estas necesidades. Se calcula más o menos 50 litros diarios de agua por persona. Con esto quiero decir que, cuando se debate sobre el contenido del derecho humano al agua, nunca se está pensando en que el derecho humano consista en la satisfacción sin límite de la cantidad de agua que cada uno desea, sino simplemente una cantidad de agua suficiente y adecuada para satisfacer necesidades mínimas. En el 2006 hubo una iniciativa del Estado español y Alemania ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que se desarrollaran las obligaciones en materia de agua. ¿Cuál es la razón por la que el Estado español presentó esa iniciativa? Cuando incluso al interior del Estado español sigue habiendo mucho debate sobre privatización, sobre la forma en que se están gestionando los recursos, sobre la mercantilización de los mismos, no lo sé. Pero por alguna razón el Estado español ha mantenido una posición relativamente activa en el ámbito de Naciones Unidas en relación con el desarrollo del derecho. La Oficina del Alto Comisionado emitió un informe sobre las obligaciones que tenían los Estados en la satisfacción del derecho humano al agua, y a raíz de ahí el tema fue adquiriendo relevancia en el ámbito de Naciones Unidas. En 2008 se nombró una relatora especial, una experta que estudiaría el tema del agua en Naciones Unidas y que básicamente trabaja en dos líneas. Por un lado, hace misiones o visitas a los estados y analiza la situación en diferentes países y emite informes sobre ellos, y por otro lado, desarrolla informes temáticos sobre cuestiones concretas relacionadas con el agua, cuáles son las obligaciones, en qué consiste el saneamiento, relación entre agua y vivienda, la cuestión del género, y, entre otras cuestiones, la relatora ha abordado también el tema de la gestión del agua por agentes privados, que es lo que ahora comentaremos un poco más a fondo. En el 2010, por iniciativa del Estado boliviano ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se hizo una declaración en la que se reconocía el derecho al agua, pero sobre todo como elemento necesario para garantizar el derecho a la vida. Es decir, no se le concedió en esa declaración del todo autonomía como derecho, sino se dijo, efectivamente, el acceso al agua debe entenderse como un derecho en la medida en que es estrictamente necesario para la satisfacción de otros derechos, desde luego para el derecho a la vida. Y este desarrollo que se ha conseguido en el ámbito de Naciones Unidas se ha reflejado también en algunas de las constituciones nacionales más avanzadas, sobre todo las constituciones latinoamericanas más recientes, particularmente Ecuador y Bolivia. O quizá más bien habría que decir que las luchas que se han articulado en los países latinoamericanos frente a los procesos de privatización, muchas luchas de las cuales están reflejadas precisamente en la exposición de Aguas, Ríos y Pueblos, han alimentado ese debate en Naciones Unidas y, a su vez, el desarrollo que se ha hecho en Naciones Unidas del Derecho ha permitido una recepción más garantista del derecho al agua en estas constituciones. La Constitución de Ecuador y Bolivia y Uruguay no sólo reconocen el derecho humano al agua como un derecho, sino que expresamente prohíben la privatización del suministro, expresamente prohíben que sean agentes privados los que se encarguen de gestionar los servicios de suministro. Ya digo, son algunos ejemplos de las constituciones más avanzadas. Ahora no hay quizá tiempo para detenerse en eso, pero como supongo que saben, en algunos de estos países se han desarrollado algunas de las luchas más importantes de las comunidades para defender su acceso a los recursos hídricos y una gestión desmercantilizada del recurso. Quizá el caso más conocido es el de Cochabamba, en Bolivia, la guerra del agua en Cochabamba, que después dio lugar a una película de Itziar Boyain que se llama también La lluvia, que es más o menos el tema que trata. Pero esa misma situación se reprodujo en muchísimas ciudades latinoamericanas donde durante los años 90, por presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se privatizaron los servicios de suministro con unas consecuencias tremendas desde el punto de vista de la equidad y del acceso para la gente sin recursos. Me voy a centrar entonces en qué ocurre en Naciones Unidas en el debate concretamente sobre privatización o no de los servicios de gestión. Como sucede generalmente en Naciones Unidas, no se adoptan posturas muy radicales. Se adoptan casi siempre posturas de consenso y aunque se ha trabajado muy intensamente y se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento y desarrollo del derecho, lo cierto es que el trabajo que hasta ahora ha hecho la Relatoría del Agua, que tiene un informe concreto sobre agentes privados interviniendo en la gestión de recursos hídricos, ha llegado, digamos, a un consenso según el cual el acceso al agua como derecho humano no necesariamente implica que los servicios de suministro estén gestionados públicamente por el Estado. Es decir, el respeto del derecho humano al agua puede admitir la gestión privada del recurso, pero lo que la relatora ha dicho es para que un agente privado pueda gestionar los recursos hídricos y gestionar los servicios de suministro, debe cumplir unas condiciones básicas para que se entienda que esa gestión es respetuosa del derecho humano al agua. Entonces, esencialmente, en su informe la Relatora explica, aunque los servicios de agua se privaticen, el Estado internacionalmente sigue siendo el principal responsable de garantizar ese derecho. Si después, en lugar de hacerlo a través de un servicio público, lo hace mediante una concesión a la gestión privada, puede hacerlo, siempre y cuando el Estado se mantenga como el principal responsable, mantenga una capacidad amplia e independiente, sin interferencias de regulación, es decir, desarrolle un marco legal suficientemente estricto para conseguir que un agente privado encargado del suministro no vulnere el acceso al agua como derecho humano. Y entonces establece una serie de principios esenciales diciendo que los Estados tendrían que seguir subsidiando en alguna medida el acceso al agua de aquellos sectores que no pueden acceder por sus propios medios, tendría que establecer mecanismos de denuncia y de reclamación que resulten adecuados, efectivos, rápidos, no onerosos, para que las personas puedan defender su acceso al agua en el caso de que la empresa que está prestando el servicio lo vulnerara, y se tienen que garantizar unas condiciones mínimas en el sentido en el que hablábamos antes, de calidad, cantidad de agua y con las condiciones equitativas de suministro. Este es, digamos, más o menos el consenso que se ha conseguido o lo que se ha conseguido avanzar en el ámbito de Naciones Unidas para garantizar que si bien los servicios de agua se presten por agentes privados y no necesariamente por el Estado, tengan que cumplir una serie de condiciones tales que obligue a esas empresas al respeto del derecho durante su gestión. Mi opinión personal sobre lo que se ha conseguido es que se ha conseguido mucho, porque hasta hace pocos años en el ámbito de Naciones Unidas el agua no era un tema en la agenda y ahora es un tema en la agenda internacional y más o menos se ha conseguido avanzar en reconocimiento y desarrollo, pero mi opinión es que definitivamente no se trata sólo de garantizar que la gestión de los servicios de suministro sea más o menos equitativa, sino se trata de conseguir que se difunda la idea de que el agua en ningún caso puede gestionarse como un recurso que se mercantilice, porque una gestión adecuada del agua es mucho más que garantizar el acceso del recurso para satisfacer necesidades básicas, es también garantizar un sistema de gestión que sea democrático, equitativo, transparente, ecológicamente sostenible y socialmente solidario. Muchas gracias. Muchas gracias, Anissa. Damos la palabra ahora al profesor Pedro Arrojo. Gracias. Miren, el tema de la privatización no es nuevo, lleva ya tiempo navegando, aunque se está acelerando en las presiones con ocasión de la crisis, pero diríamos que el origen de esta coherencia que inspira los procesos de privatización de uno o de otro tipo arranca ya en los años 70 cuando emerge lo que en aquellos tiempos cuando algunos éramos jóvenes pues le llamábamos los Chicago Boys. Era el movimiento de la escuela de Chicago, el movimiento de economistas que dentro de la lógica capitalista enfatizan hasta el extremo el papel y las virtudes del libre mercado frente a la maledicencia y a la perversión, a la ineficiencia de la administración pública. En aquellos momentos coincide en el tiempo la dictadura de Pinochet y Pinochet escoge entre sus confianzas a un ministro de Economía que es un admirador ferviente de los Chicago Boys y por tanto tienen la ocasión de por primera vez por un movimiento emergente que con el tiempo se ha instalado en la dominancia, en el predominio del modelo de globalización que hoy vivimos, pero en aquel momento era un movimiento emergente. Entonces, se produce la posibilidad de poder ensayar en vivo y a nivel de país las mayores ambiciones de esa visión, de esa visión neoliberal. Eso genera el primer modelo que les voy a referenciar muy rápidamente, es el modelo chileno. Les adelanto, luego está el modelo británico y luego el modelo que tenemos vigente aquí y que es más avanza es el modelo francés. El modelo chileno sigue vigente. El dictador se cuidó muy mucho de en la transición asegurar que la ley de aguas de privatización quedara vinculada a la Constitución. Con lo cual, para reformar la ley de aguas y para deshacer ese principio de privatización que enseguida les explico rápidamente, hay que modificar la Constitución y se requieren unas mayorías inalcanzables que si no me covoque en estos momentos ni siquiera Bachelet va a tener. El modelo chileno lo que lleva es a la privatización radical de facto de lo que serían los ríos, las aguas en la naturaleza. De manera que hasta hace poco, si fuéramos chilenos y necesitáramos una concesión de aguas para cualquier uso, hasta hace poco teníamos que venir a comprarla a Madrid y ahora hay que ir a comprarla a Roma. Porque la propietaria efectiva de la mayor parte de los ríos chilenos, del 80% o algo así, si no me equivoco, por ejemplo los ríos de Patagonia chilena es Endesa, que en estos momentos tiene mayoría de capital italiana. Eso parece increíble, pero es así. O sea, los chilenos no van a un ministerio a tener una concesión de aguas, tienen que ir a Roma a comprarla y hasta hace poco tenían que ir a Madrid. Ese modelo no se ha extendido a otros países, pero era la expresión neoliberal en toda su extensión, en toda su profundidad, en toda su ambición. El segundo modelo que se instaló en el mundo, también en orden de tiempo, fue el modelo británico. Lo impuso Margaret Thatcher, salvo en Gales, que se negó como gato panza arriba y entonces está en el resto del Reino Unido. Y consiste no ya en privatizar los ríos, los ríos, el agua, se mantienen como patrimonio público, pero se privatizaron las infraestructuras de agua y saneamiento y su gestión, por supuesto. De manera que toda la red de abastecimiento y alcantarillaje y saneamiento de la región metropolitana de Londres, por ejemplo, se entregó por un precio simbólico de unas libras esterlinas a Times Water, una gran empresa privada multinacional que desde entonces es la propietaria y la gestora de todo el sistema de aguas de la región metropolitana de Londres, por poner un ejemplo. Ese modelo, que yo sepa, tampoco se ha extendido por el resto del mundo. El modelo que se extiende y que merece, yo creo, nuestra atención y nuestra prevención, porque aquí en Euskadi todavía no ha entrado, al menos de manera, no ha irrumpido de manera notable, pero no tardará si no estamos alerta, es el modelo que se suele llamar el modelo francés. A veces por el mundo se le conoce como el modelo europeo, el modelo británico no se conoce ni es operativo, entonces en América Latina en muchos casos, por ejemplo, se conoce como el modelo europeo. Es el modelo que respalda explícita y oficialmente no solo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sino la generalidad de las grandes instituciones financiero internacionales a nivel mundial. Las siglas por las que se le suele reconocer es la estrategia PPP. Son siglas inglesas, pero valen también en castellano. Es el Public-Private Partnership, el partenariado público-privado. Lo que te viene a decir, y es un modelo francés, porque las principales multinacionales que controlan el sector en un 70% del mercado mundial son matrices francesas. Suelen tener las correspondientes réplicas que hable castellano para poder, entre otras cosas, aterrizar en América Latina. Entonces, tienes aguas de Barcelona, por ejemplo, que es Suez, por poner un ejemplo, y que luego pasa a tener otro nombre en aguas de Murcia o Aquagest. O sea, tiene múltiples nombres, pero la matriz es Suez, la matriz es Veolia. Eso es lo de menos, al fin y al cabo, muchas veces estas grandes empresas no tienen patria en el fondo. En todo caso, lo que te vienen a decir estas empresas, es decir, mire, nosotros no estamos interesados en privatizar el agua, el agua debe ser pública, los ríos deben ser públicos. Tampoco nos interesa apropiar privadamente las grandes redes de abastecimiento, de saneamiento. Ni nos interesa invertir en ese tipo de inversiones de largo plazo, pegajosas, difícilmente recuperables, discutibles. No, no, todo eso debe seguir siendo público, te vienen a decir. Nosotros somos buenos gestores, señor alcalde, contrate nuestros servicios. Nosotros somos buenos gestores, entonces, si usted quiere Aguas de Barcelona, se encarga de Donosti. Y entonces, el alcalde va a decir, seguramente, más allá de que sea Donosti u otro sitio, hombre, pero esto me puede producir un problema político. Voy a hacer unos ingresos por esa concesión, pero me va a producir un problema político, privado. No se preocupe, señor alcalde, vamos a hacer una empresa mixta, como en el canal de Isabel II, se intenta, como en ATL, como se intentaba hace poco en Zaragoza, también con el saneamiento. Y mire, el 51% público de las acciones, el 49% privado, seremos minoría, usted seguirá siendo el jefe. Podrá decir a la ciudadanía que la empresa sigue estando bajo control público. y si le parece poco, 51% o 49%, no hay problema, 60% o 40%, si no es el problema. La estrategia no pasa por la mayoría accionarial en este caso. Claro, cuando pasa esto, dices, bueno, entonces, ¿cómo se va a controlar el negocio? Pues de manera sutil, pero muy eficaz. Miren los contratos que se firman bajo este modelo, que son siempre iguales, sean en euskera, en catalán, en chino, mandarín, en ruso o en castellano, siempre son calcados. Y a mitad de las cláusulas hay una que dice, dado que esto es complejo, dado que la gestión de esto es muy complicada tecnológicamente y demás, se emplea enseguida la lengua franca del imperio, dado los problemas de know-how, y luego enseguida el término francés porque el lobby es francés y entonces impone su nombre, dado los problemas del savoir-faire, pues se acuerda que la gestión de la empresa mixta corresponderá al socio minoritario, es decir, al que sabe, porque usted, señor alcalde, de esto no sabe, yo nosotros sí sabemos, de mutuo acuerdo, ahí hay una clave, es la clave del control del negocio, no tanto desde la mayoría accionarial, sino desde el monopolio y el control eficaz de la información y de la gestión. A continuación, dos o tres cláusulas más abajo, hay otra muy importante que va ligada a esta, como esto es muy complicado, el know-how, el savoir-faire, miren, las contrataciones, subcontrataciones y compras, lo que se suele conocer en términos técnicos como el mercado de inputs secundarios, bueno, pues todo esto que se va a tener que contratar en mercados internacionales, tecnologías de última generación, usted, señor alcalde, tampoco entiende, nosotros sí. Bueno, pues esto va a ser cuestión también de la gerencia de esta empresa, de la dirección de esta empresa. Y eso lo que significa es que desaparecen los concursos públicos. Estas grandes empresas no solo son gestoras de agua, tienen tecnología de nanofiltración, de microfiltración, de software para redes presurizadas, de robotización de fugas, de gabinetes de ingeniería, de lo que quieran. De manera que cuando llegue el gerente de la empresa le diga al alcalde, mire, necesitamos software para la gestión de la red automatizada, la alcalde diga, bueno, pues dígame, bueno, pues no se preocupe, ya tenemos una empresa. Y hay empresas del grupo que se van a encargar de suministrar esos elementos, pero sin pasar por concurso público, por adjudicación directa. Y eso es legal, porque además está firmado así en el contrato. De manera que si yo me quiero comprar un Macintosh que es más caro que un PC, es legal, nadie me va a decir que eso es ilegal. Eso lleva a una realidad, que aun en el caso de los alcaldes virtuosos que quieran controlar esa empresa, cuando quiera controlar los beneficios va a estar obligado a mirar lo que se ve de los beneficios, que es lo que se declara públicamente como beneficios de la empresa mixta. Que la empresa se va a cuidar muy mucho de que no sean elevados, de que sean razonables. El 80%, entre el 70% y el 80% de los beneficios reales del grupo empresarial no van a emerger en el capítulo de beneficios. Van a estar subsumidos en el capítulo de costes, de sobrecostes por adjudicación directa. Y, por último, una tercera clave que es la cuestión del plazo. 40, 30 años de concesión. Eso no solo es alargar el negocio, es garantizar la irreversibilidad de una decisión política puntual de un alcalde. De manera que, si nosotros hubiéramos permitido que se privatizara Zaragoza, reprivatizar el saneamiento por 40 años, eran 60 millones que recibía el ayuntamiento. Bueno, pues le arreglaban al alcalde la legislatura y posiblemente podía ganar las siguientes elecciones. Cuando ganáramos las siguientes elecciones desde una coalición que reivindicara y llevara en programa la remunicipalización del servicio y fuéramos a Acuagest, Aguas de Barcelona, decir, mira, aquí tiene los 60 millones más 10 millones de beneficios o de actualización de esas inversiones. Dije, no, no, qué tontada dice, ¿70 millones? No, usted va a poner sobre la mesa 600 millones o le ganaré el juicio. Y es verdad, nos ganaría el juicio, porque tendrán derecho a reivindicar no solo las inversiones realizadas, sino el lucro esperado durante los 40 años de concesión. Irreversibilidad del proceso. Dejadme, que ya estoy acabando y ya veo inquieto al moderador, dos minutos, señalar cómo se está comportando esto en el contexto de crisis que estamos sufriendo. Contexto de anorexización acelerada de la función pública, cosa que viene de atrás pero se acelera ahora, en la cual, pues, por ejemplo, Zaragoza, es verdad, cuando se plantea vender los muebles, cuando se plantea 60 millones para acabar la legislatura es porque en esos momentos ya se decía el ayuntamiento tenía dificultades para pagar la gasolina de los coches de policía y de bombero. O sea, las gasolineras empezaban a cortar el suministro por impago. En esas condiciones te dicen, miren, señores, políticas de austeridad, palabra virtuosa, prostituida de manera descarada. Yo les digo simplemente en resumen, porque eso sería una conferencia entera, pero les digo el resumen. Miren, si a mí me dicen por políticas de austeridad que debo vender mi segunda residencia, lo acepto. Vendo mi segunda residencia y atiendo las necesidades básicas de la familia. Pero si a mí me dicen que por austeridad tengo que vender la casa en la que vivo con mi familia, eso no se llama austeridad, eso se llama sabotaje familiar. Al día siguiente de vender mi casa voy a tenerse la que alquilar al que me la ha comprado. Él me va a comprar barato y me va a alquilar caro, amortizando la inversión y cobrándose los beneficios que le dé la gana. Eso no es austeridad, eso es sabotaje familiar. Bueno, pues cuando nos dicen eso con el agua, usted venda los muebles y al día siguiente nos los alquila, es lo mismo. Con un agravante y con esto a cabo. Que encima nos compran la casa con nuestro dinero. Cuando pasó la anécdota esta de Zaragoza conocía al técnico que estaba preparando los pliegos por Veolia. Y entonces le pregunté oye, ¿de cuánto va? Unos 60 millones. ¿Tenéis liquidez en Veolia? Dice, hombre, Veolia no es un financiero, tiene dinero, pero tenemos socios financieros. No me dijo cuál era, si era el Banco Santander, la Cucha o qué era. Y ellos tienen dinero, tienen créditos del Banco Central Europeo al 1% a tres años. Es decir, nos compran nuestra casa con nuestro dinero, se cobran 5% por intermediación financiera y al día siguiente nos la alquilan por lo que les da la gana. Si esto fuera consciente la población, no estaríamos en casa. Nada más, gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu discurso y tu vemencia. Como siempre, muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Paul Nicolson. Gracias, Víctor. No es tan fácil seguir, ¿verdad? pero confluí totalmente con lo que ha dicho Perico. Porque es claro que hoy lo que son los bienes comunes, lo que es la tierra, el territorio, el agua, las semillas, es el centro de los conflictos. de hecho, es lo que es el capitalismo verde, está mirando su mercantilización como proceso de resolver básicamente la crisis. Es poner, es mercantilizar todo lo que se puede, incluyendo el aire. El aire, por ejemplo, a través del Tratado de Kioto, también ha sido ha sido mercantilizado. Y las resistencias a esta mercantilización de los bienes comunes son claros. Es la base de los conflictos sociales, económicos, militares, son la defensa de los bienes comunes en el mundo. Y yo creo que también es el centro de las negociaciones que se están haciendo de libre comercio en todo el planeta. Y la privatización del agua, como los patentes de la biodiversidad sobre la liberalización de la propiedad del territorio, son ejes principales que construyen todo el articulado de estos tratados. y la que tenemos ahora con Estados Unidos es una principal, donde el agua también, su privatización y el acceso global, mundial a todas las aguas es también parte incluida. Es decir, hasta el agua de Ispaster puede ser accesada por empresas internacionales que estén en Canadá o en Francia. Hay un proceso ya que es muy claro paralelamente y es la concentración de la propiedad del agua en muy pocas manos. Y además, empresas que tienen una encadenación de intereses alimentarios importantes. Nestlé, por ejemplo, es la empresa, es la cuarta empresa principal propietaria del agua embotellada. Es también la principal empresa de cereales que controla el mercado de granos básicos y de leche y de carne. Es decir, que son empresas transnacionales que empiezan a hegemonizar cadenas alimentarias básicas para toda la sociedad. Entonces, una defensa clara de los derechos humanos básicos sobre los bienes comunes es fundamental. Y hay una resistencia institucional importante ahí. En Naciones Unidas, por ejemplo, lo que es la Unión Europea y Estados Unidos ya no quieren oír hablar de ningún derecho más. Y hay suficientes que han generado muchos problemas que son un impedimento al negocio. Es decir, el agua, se entiende que el agua a los bienes comunes es un negocio. Yo quiero también introducir es que ha habido tal el… Bueno, no me quiero repetir a lo que se ha dicho antes, pero sí quiero levantar unos temas que es sobre el uso del agua. Uno es de quién es, si es público, si es privado. Pero el uso de agua se está dando el mismo conflicto también, porque el modelo económico, el modelo productivo, el modelo de desarrollo dirige a un uso insostenible del agua. Es una apropiación de hechos sobre el agua. Entonces, las políticas agrarias van dirigidas a modelos productivos y el 80% del agua que se usa en el Estado español, por ejemplo, es de uso agrario y alimentario. Entonces, esa es una manera de apropiación por un modelo insostenible del agua y está generando enormes conflictos sociales. No solamente la desaparición de un modelo de agricultura sostenible, campesina, sino es la potenciación de una agroindustria en manos, otra vez, de las grandes transnacionales. Yo creo que otro conflicto que hay que mirar muy de cerca es el de los usos urbanos y rurales. Es claro que el modelo de urbanización es un modelo que absorbe de manera insostenible el agua y eso tenemos que abordarlo. Y después, el impacto en el mundo rural sobre usos de agua es claro, es la desertificación de grandes áreas de la montaña hacia áreas de modelo de agricultura de regadío, la lucha entre la agricultura de secano y una agricultura de regadío. Es decir, el modelo, además, en el Estado español es muy claro, el modelo de modernización se ha basado sobre un uso insostenible del agua. La época de los embalses de Franco es, claro, una derivación es la imposición de ese modelo de agricultura intensiva, industrializada, que ha expulsado a campesinos de la Tierra y que, además, no necesariamente alimenta al planeta. Un dato, la pequeña agricultura, la agricultura de escala campesina, basa y tarra, a nivel planetario alimenta el 70% del planeta. El 30% que usa principalmente el agua, lo he dicho al revés, se me explica, de toda la alimentación en el planeta, el 30% es producido por la agricultura industrial, precisamente, el modelo de agricultura industrial que usa o malusa esos aguas. Otro tema, las calidades de agua. Este modelo de desarrollo está contaminando el agua, clarísimamente. Tenemos en el planeta zonas donde ya hay claros signos de nuevos cánceres, de nuevas enfermedades derivadas de la contaminación por este modelo del agua. Es también una manera de la usurpación del agua. Y en este sentido, nosotros, como propuesta campesina, decimos la soberanía alimentaria, como derecho de los pueblos de poder desarrollar sus propias políticas alimentarias de una forma social y medioambientalmente correcta, es el principio que nosotros utilizamos a nivel planetario y también a nivel local. Frente a… ¿cómo se puede luchar contra este proceso de usurpación de bienes comunes? La lucha local es fundamental aquí y donde ya se están dando victorias. Yo creo que la victoria que se dio en Yacarta, Yacarta es una con urbanización enorme de unos 15 o 18 millones de personas han ganado su lucha de mantener público en los aguas. Yo creo que hace unos años era la lucha en Kerala contra Coca-Cola que había comprado todas las aguas freáticas en una zona importante de Kerala. y aquí en el Estado Español también hay luchas municipales importantes para mantener un uso público y gestión pública también. Entonces, desde la perspectiva local también yo creo que tenemos que fortalecer ese elemento. Yo quiero acabar con dos temas. El uso de agua es especialmente crítico ahora cara a todo el proceso de cambio climático y a nadie duda que hay cambio climático no hay negacionistas en ese sentido si está el debate si es a consecuencia de la actividad el modelo de desarrollo o no. Claramente yo creo que es la disminución del agua y bueno el cambio climático es una consecuencia del modelo de desarrollo que tenemos pero el efecto en el agua no solamente en la calidad en la cantidad nos va a exigir a nuevos una nueva gobernanza del agua una nueva gobernanza del agua que exige un debate muchísimo más democrático y muchísimo más social también. Gracias. Muchas gracias muchas gracias Paul por tu intervención y damos la palabra ahora a Graciela Ferrer Hola buenas tardes agradecer ante toda la organización la oportunidad de compartir hoy mesa con compañeros están destacados y también este tiempo con vosotros el planteamiento de mi aportación a este debate tiene que ver con la denominada gestión en alta del agua el servicio de abastecimiento o el servicio de saneamiento que se da a cada usuario en su casa la terminología técnica suele llamar gestión en baja ¿vale? Pues yo lo que me voy a centrar es en la gestión del agua pues cuando se capta en los ríos o las grandes explotaciones de 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 sondeos de aguas subterráneas ahí también se está dando una deriva privatizadora mucho más sutil que lo que comentaba Pedro respecto a contratos de de privatización o de o de empresa mixta se está dando de una manera muy sutil y es un proceso de de largo recorrido que en mi opinión empezó seguramente a finales de los años ochenta principios de de los noventa y y me voy explicando según la ley de aguas que que tenemos en en el estado español aprobada en el año ochenta y cinco todos los recursos hídricos superficiales subterráneos que forman parte del ciclo hidrológico natural y también en la última reforma de la ley de aguas perdón la penúltima se incorporó los recursos no convencionales de desalación reutilización etcétera forman parte del dominio público hidráulico es decir son bienes públicos y por tanto han de ser gestionados con arreglo a el interés general del conjunto de la población del conjunto de la sociedad cuando hablamos de interés general del conjunto de la sociedad no estamos hablando solamente de los que estamos hoy viviendo en la actualidad compartiendo el tiempo sino también de las generaciones futuras hay una responsabilidad social de ofrecer a las futuras generaciones oportunidades al menos las mismas que hemos tenido para que puedan tener una buena calidad de vida disfrutar de una buena salud de una buena calidad ambiental bien en ese contexto las como encajan los usos privativos es decir aquellos usos que son excluyentes y rivales de cualquier otro por ejemplo si estoy extrayendo agua del río para regar o para abastecer una ciudad o estoy utilizando el agua para producir electricidad no son si los utilizo para eso no los puedo utilizar para otra cosa esos usos privativos están regulados a través en la legislación española a través del régimen concesional es decir hay que pedir a la administración una concesión pública una concesión unos determinados volúmenes de agua para unos usos específicos y ese régimen concesional establece toda una serie de requisitos particulares de garantías de publicidad y concurrencia competitiva de protección de los intereses de terceros de por ejemplo tener que respetar los caudales ecológicos así como medidas de control de los volúmenes que se están detrayendo que se están utilizando realmente y también toda una serie de mecanismos para la revisión de las concesiones y también para tramitar la caducidad de esas concesiones y que revierta al Estado al dominio público hidráulico este régimen concesional uno de los problemas que ha tenido y que se puso muy de manifiesto en el caso de las masas de agua subterráneas de los acuíferos es que requiere una tramitación requiere un seguimiento requiere una vigilancia por parte de la administración que es la que tiene que garantizar que se evitan abusos por parte de los particulares pues uno de los problemas es que por una parte las concesiones se pueden dar hasta 75 años de vigencia lo cual es un tiempo muy muy extenso y por tanto adquieren en cierta medida una consideración de cuasi propiedad por parte del concesionario y también requiere una inversión importante en gestión de ese régimen para que realmente se vigile y cuando sean los supuestos de caducidad pues se caduquen etcétera desde como os decía desde los años principios de los 90 hay una creciente presión presión neoliberal sobre sobre el agua de convertir un patrimonio ecosocial un patrimonio común en una mercadería y eso se ha manifestado de diversas de diversas maneras una de ellas es la modificación la primera modificación de la ley de aguas del año 99 en relación con este tema que introduce los contratos de cesión temporal de derechos de agua y también los centros de intercambio de derechos de agua que son dos figuras que se justificaron en su momento para flexibilizar el régimen concesional porque estaba fosilizado y había una incapacidad de la administración hidráulica sobre todo para reasignar recursos que estén más acorde con la dinámica socioeconómica y también para la gestión de sequías bien estas dos figuras sobre todo se implementaron en la primera década del 2000 al 2010 fundamentalmente sobre todo durante la sequía del 2005 al 2008 centros de intercambio por ejemplo el que se hizo en la demarcación hidrográfica del Júcar en relación con el acuífero de la mancha oriental o el que se hizo en la demarcación hidrográfica del Guadiana en relación con el acuífero del Alto Guadiana ambos acuíferos tienen una sobreexplotación estructural no estamos hablando de problemas coyunturales y luego también ha habido varios contratos de cesión de derechos de uso de agua fundamentalmente utilizando la infraestructura del acueducto Tajo Segura entre comunidades de regantes del Tajo y de Murcia lo que hemos visto de cómo han funcionado estos estos instrumentos es por una parte que no hay una reglamentación perfectamente desarrollada para poder gestionar estas figuras jurídicas hay mucha indeterminación lo cual da lugar a decisiones discrecionales y que sobre todo se parte de una situación de falta de transparencia por ejemplo en relación con cuáles son los derechos de agua que tiene cada cual y hasta dónde a pesar de que la ley de aguas establece un registro público de derechos de agua registro público de agua en las confederaciones normalmente es bastante complicado poder acceder a a revisar ese registro ese registro público de aguas la única que conozco que lo tiene en internet y que puedes acceder por tramos o de distintas maneras es la del Ebro pero por ejemplo el Jucar es una especie de no sé de anatema una cosa imposible complicadísima etcétera por otra parte también hemos visto que no estaba nada claro la aplicación en relación con la situación jurídica de los derechos permitieron participar en el caso del Jucar en el centro de intercambio de derechos también a titulares que tenían derechos en trámite cómo va a recibir cómo puede hacer una renuncia temporal de un derecho que no tiene bueno pues se hizo la estructura de los mercados es bastante es bastante de los mercados que se generan en este en este contexto desde luego no son no tienen nada que ver con el paradigma de los mercados competitivos que teóricamente es la principal virtualidad de este tipo de instrumentos y además generan efectos perversos en en el caso concreto por ejemplo la aplicación del principio de la política ambiental que es el principio quien contamina paga aquí quien deteriora cobra básicamente y también que no siempre se compraba agua sino que se compraba agua de papel porque las concesiones se dan por un máximo que muchas veces es muy superior al que es sí sí al que es realmente utilizado con lo cual ahí estamos comprando lo que se ha utilizado o estamos comprando lo que dice el papel que se puede utilizar ahí también ha habido sus más y sus menos y la INDA ha sido la tramitación de dos enmiendas en la dos enmiendas introducidas en el proyecto de ley de de evaluación de impacto ambiental en diciembre de este año que ha cambiado ha permitido la reforma parcial de la ley de aguas y de la ley del plan hidrológico nacional flexibilizando y facilitando aún más que se pueda utilizar este tipo de instrumentos al margen de la planificación hidrológica y con la autorización solo de la dirección general del agua al igual que la dirección general del agua del ministerio podrá determinar desembalse en las cuencas sedentes de los trasbases para garantizar que existen recursos excedentes y de esta manera garantizar la satisfacción de los usuarios de las cuencas receptoras de esta manera se crean incentivos para la comercialización del agua en beneficio de agentes privados y además también se incrementa el estrés sobre las masas de agua que ya las tenemos en general bastante mal en toda la península estimulando más detracciones de agua estimulando más trasbases y externalizando los costes más tanto por los daños generados por no poder tener un caudal ecológico por no poder bañarnos en el río como también los costes económicos a la hora de mitigar esos problemas comentaba antes Paul el tema de la contaminación de las aguas subterráneas por la agricultura intensiva pues en muchos casos quienes han de pagar por acceder a unos recursos a unos nuevos recursos que estén que tengan buena calidad para abastecerse para abastecimiento a poblaciones son los abastecimientos a pesar de no haber sido los culpables de la contaminación que sufre su fuente de suministro y esto en el caso en el caso del JUCAR es también ejemplar en los últimos 20 años y con esta reflexión a cabo los responsables de las administraciones públicas y de las políticas en torno al agua han apostado por el debilitamiento de la administración pública y por no adaptar el diseño institucional de esa administración pública para que fuera capaz de dar de ofrecer una gestión que sea pública eficaz eficiente y transparente en el cumplimiento de las funciones de gestión que ya no es gestionar infraestructuras hidráulicas ya no es va mucho más allá de gestionar las inversiones y las obras hidráulicas ahora lo que hay que gestionar desde la entrada en vigor de la directiva marco del agua en el 2000 son ecosistemas son ecosistemas son complejos y es la relación que tenemos como sociedad como seres humanos con ese entorno del cual dependemos y sobre el cual influimos las administraciones no están preparadas para hacer esto y de hecho la implementación de la directiva marco del agua en buena medida se ha llevado a cabo tirando de asistencias técnicas externas es decir contratando consultoras para hacer funciones de seguimiento etcétera que deberían haber sido integradas dentro de las tareas propias de los organismos de cuenca en este caso de manera que se hubiera adaptado la estructura el tamaño las funciones y los perfiles profesionales para poder garantizar a largo plazo que se puede llevar a cabo este tipo de funciones que son fundamentales para la gestión como decía del agua como patrimonio ecosocial de esta manera tanto el resquebrajamiento del sistema concesional junto con esta especie de atadura de pies y manos de la administración pública agravada por las políticas de austeridad que parece que cualquier cosa que se haga desde el sector público es estar perdiendo o tirando el dinero lo que hace el resultado es que se reduce la capacidad de control seguimiento y vigilancia de las administraciones y permite un incremento de comportamientos abusivos en beneficio de intereses privados por eso argumento que es una privatización de hecho mucho más sutil que la de ponerle un título de propiedad a las claras a los ríos pero que estamos sufriendo de una manera generalizada en todas las ciudades y pueblos del Estado español muy bien muy bien interesantes aportaciones las que se han hecho aquí esta tarde profesor Federico Mayor Zaragoza Anissa García Pedro Arrojo Paul Nicholson y por último Graciela Ferrer nos han presentado reflexiones con un trasfondo con cierta profundidad que probablemente haya suscitado el interés y algunas cuestiones en todos ustedes por lo tanto trasladamos ahora el debate de la mesa a ustedes por si quieren hacer alguna reflexión alguna pregunta sobre algún tema en particular de los que aquí se han tratado de manera que empezamos el debate la dinámica es muy sencilla te levantan la mano y yo tomo nota y les voy dando el turno de palabra dicen por favor si no les importa se presentan y dicen aquí le quieren dirigir la pregunta gracias perdón micrófono no sé si tenemos adelante primero agradecerles a todos los ponentes por la magnífica información que nos han ofrecido y a continuación le quería preguntar a Paul Nicholson si podía incidir un poco en el tema del aumento de incidencia de cánceres en relación con la contaminación del agua qué tipo de cánceres en qué lugares si está publicado en revistas científicas estandarizadas o son otras fuentes de información gracias dos referencias yo creo que son clásicas y seguro que hay más en la universidad de de Granada se están haciendo estudios sobre los impactos del modelo de horticultura intensiva y uno de los impactos es sobre el agua y sobre la salud de las personas que trabajan ahí el profesor ¿cómo es? profesor Olea creo que es profesor Olea ¿verdad? tiene tiene publicado sus trabajos y la otra el otro ejemplo que me viene es el de Paraguay sobre el uso las consecuencias del uso de Paracuat de Roundup del pesticida Roundup sobre las las capas freáticas y eso también está en juicio y se han ganado hasta ahora especialmente malformaciones de niños esterilidad bueno está bien documentado y seguro que hay más pero esos dos lugares son los dos que más destacan para mí ahora adelante Pachi Hola soy Pachi Tamés me gustaría preguntar qué opina cualquiera de la mesa de lo que pone el plan hidrológico de las cuencas cantábricas sobre la posibilidad que hay que hay real de que los caudales ecológicos modulares se impongan mediante los procesos de concertación que yo por lo menos no sé qué quiere decir eso de proceso de concertación y me da la sensación de que pasa el tiempo y no se ha expuesto todavía ningún caudal ecológico modular en concesiones antiguas las que se están dando actualmente sí pero yo entiendo que lo que pone el plan hidrológico es para concertar un acuerdo con las concesiones antiguas muy bien cualquiera de la mesa tú Graciela quieres bueno en la instrucción de planificación hidrológica establecía que la manera de implantar los caudales ecológicos cuando había usos preexistentes que podían tener conflictos es decir que veían recortadas sus concesiones o limitado el uso que se haría un proceso de concertación con la participación de diversos sectores sociales ecologistas sociedad sociedad civil aparte de sindicatos agrarios etcétera y los interesados teóricamente esto se tendría que haber hecho antes de la aprobación del plan para que con la entrada en vigor del plan entrarán en vigor los caudales concertados sin embargo no hay una metodología específica de cómo se tenían que llevar a cabo estos procesos de concertación esto se incluía en la instrucción de planificación pero de una manera muy sucinta y poco detallada de cuál era el alcance cómo tenía que ser etcétera con lo cual básicamente cada confederación ha hecho lo que le ha parecido esto es este es el resultado y muchas de ellas lo que han lo que han hecho es no establecer los caudales ecológicos hasta tanto no se haya concertado y a partir de cuando se ha concertado y acabado el procedimiento de concertación también establecer el plazo a partir del cual se implantan esos caudales ecológicos que también puedan ser decididos en ese procedimiento de concertación esto pues choca con la eficacia de la medida que es una medida básica del programa de medidas del plan hidrológico de caudales ecológicos que se supone que se ponen para alcanzar el buen estado de las masas de agua ¿cómo va a continuar? pues en el caso de Cantabria no tengo no lo sé porque no sé no sé nada del procedimiento de Cantabria pero básicamente con el retraso ya acumulado que hay en los procesos de planificación que ha habido en los procesos de planificación probablemente se deje para la revisión del plan esta es la opinión que tengo respecto a la eficacia de estos temas es posponerlo al siguiente ciclo de planificación y ya veremos si realmente se implantan o no se implantan porque también hay un tema relacionado con si son indemnizables o no son indemnizables y dependiendo de casos pueden no ser indemnizables y otros sí es decir que es muy caso por caso muy bien Pedro arrojo porque tiene que abandonar la mesa de debate dentro de un ratito y nos quiere comentar un par de cuestiones relacionadas con los temas que aquí se han se han tratado sí primero pediros ya disculpas porque por no interrumpir luego tengo que estar tengo que ir a creo que vale la pena un poco para todos tengo el privilegio de entrar en hora 25 durante una hora para discutir este tema con la Ángels Barceló de 9 a 10 entonces estoy a menos cuarto en Radio Donosti y tengo que salir corriendo entonces disculpad disculparme yo quería solo apuntualizar tres pequeñas cosas sobre todo dos de ellas una por la rapidez con la que se tiene que intervenir no se matiza muchos asuntos creo que es importante reseñar que lo que estamos reivindicando desde amplios sectores de la ciudadanía en movilización con este tema no es simplemente la gestión pública frente a la privada estamos planteando la necesidad de diseñar y poner en marcha nuevos modelos de gestión pública participativa tenemos en muchas ocasiones gestiones públicas que no son las que estamos demandando que tienen perfectamente los perfiles del privado pero son formalmente públicas digo no quiero que nadie se ofenda pero por ejemplo el canal de Isabel II que ahora está defendiendo que siga siendo público pero no solo queremos queremos que sea distinto al público que están haciendo aguas de Bilbao que tiene muchos aspectos positivos ha tenido actitudes y planteamientos y no me entro en el detalle pero no lo conozco en detalle actitudes de privado no olvidemos que cuando se hace el referéndum en Uruguay a quien se saca gorrazos de Uruguay es aguas de Bilbao que ha entrado a privatizar el agua en Uruguay como si fuera una empresa privada y el canal de Isabel II ha hecho lo propio se ha encargado ahora de aguas de Lanzarote y usted que pinta aquí si quiere hacer una colaboración público-público ok pero no para sacar dinero ni a los de Lanzarote ni a los de Uruguay entonces bueno y entonces la gestión pública participativa no es evidente no la hemos hecho nunca no es evidente no es culpa que sean malos es que no la hemos hecho nunca y entonces yo creo que es un reto que yo os invito aquí en Euskadi todavía no se han producido procesos privatizadores formalmente a que asumáis el reto de reformar los modelos de gestión pública para hacerlos realmente participativos para que la sociedad civil esté en los consejos de administración y hay ejemplos de ello en otros sitios se puede hacer pero hay que discutirlo hay que hacerlo y otra cuestión muy importante desde la iniciativa ciudadano europea que han protagonizado los sindicatos afortunadamente los sindicatos que en tantas cosas dejan tanto que desear en este caso la federación de sindicatos dos millones de firmas para introducir este debate en el parlamento europeo no es moco de pavo un millón de firmas de los sindicatos europeos digo alemanes se mueve el monstruo incluso también en el centro está bien bueno lo que se pide es sacar del espacio del mercado la gestión que no haya lucro que no puede haber lucro en la gestión de derechos básicos como son los derechos humanos y derechos ciudadanos en juego vale como todavía no lo hemos conseguido digamos que un ayuntamiento puede privatizar de acuerdo mientras sea legal yo solo entonces exijo una cosa a un alcalde o a una alcaldesa la nombramos para cuatro años no es justo ni democrático que con un mandato legítimo para cuatro años se condicione de manera definitiva de manera tan importante cuestiones por 40 años luego si se quiere hacer esa transición exijamos por lo menos que la fórmula democrática sea más robusta que no sea simplemente una mayoría legítima coyuntural para cuatro años sino que haya una dinámica de información pública y de referéndum no ha habido ni un solo referéndum en el mundo en esta materia que lo haya ganado el privado todos los referéndum que se consiguen son masivamente ganados por una opción pública de tipo participativo entonces yo creo que son dos detalles concretos que vale la pena reflexionar Muy bien Pedro muchas gracias Bien continuamos por ahí si hay alguna pregunta más alguna cuestión Bueno luego me lo contará Pedro porque yo creo que igual era la persona más idónea me imagino pero aquí se ha estado hablando Mayor Zaragoza decía hablaba del derecho humano al agua pero también ha hablado del derecho humano a los alimentos a la alimentación y evidentemente Paul ha dado algunos datos buena parte del agua en el estado puede estar en el 80% pero puede ser más de 70% a nivel mundial está relacionada con la agricultura pero también decía ahora Graciela el tema de los caudales ecológicos evidentemente ahí está entonces bueno por eso más que nada quería preguntarle igual a Pedro porque igual entendía que era el que estaba más al día pero igual otra gente también y es que en los últimos días a raíz de la aprobación del plan hidrológico del Ebro se han suscitado una serie de disputas que algunas evidentemente tienen aspectos políticos en sentido gubernamental la generalidad la diputación de Aragón el gobierno siempre presente etcétera pero al margen de esos aspectos que ahora me interesan menos hay una pugna entre agricultores de cabecera y de la parte del delta luego está el tema de los conservacionistas etcétera y claro al final si no tienes tiempo para lerte todo te pierdes entonces yo por eso decía como son temas transversales que aquí han salido los aspectos ambientales los aspectos de agricultura porque evidentemente cualquier modelo agrícola no justifica la sostenibilidad de los planes hidrológicos y el cambio de modelo económico que propugnaba y me alegro de que después de su época ahora lo haga mayor Zaragoza entonces desde ese punto de vista alguien de una forma breve donde están los aspectos claves de la disputa de un plan que lo tenemos aquí al lado los afecta en parte también y que además es cotidiano de estos días algo alguien controla más que yo eso pues decía lo de Pedro que supongo que está al día por ser centro de gravedad del Ebro bueno he de confesar que el plan del Ebro no me lo he leído yo con el Júcar ya he tenido he tenido bastante pero sí que he estado en contacto a finales del mes de enero se organizó una reunión por parte de la plataforma en defensa del Ebro la plataforma la PDE en Tortosa que aglutinó a gente sobre todo de perfil técnico y de investigación para analizar digamos los pasos a seguir en relación con el con el plan con ese plan hidrológico de cara a denuncias europeas y tal y entonces ahí salieron toda una serie de aspectos importantes por una parte entiendo que está la promesa en forma de pacto del agua de Aragón a la cual Aragón no quiere no quiere renunciar de ninguna manera el planteamiento creo que eran 450.000 nuevas hectáreas de regadío lo cual es una auténtica burrada luego todo el problema también con la gente del canal de Navarra que los teóricos beneficiarios de a pie no lo quieren no quieren que les hagan ningún favor más ya lo tienen bien después está también el Cegarra Garrigues que es absolutamente desproporcionado respecto a lo que debe al uso que puede tener desde el punto de vista del regadío que teóricamente se hace para eso y que parece ser que se va a acabar utilizando para tener un abastecimiento garantizado del área metropolitana de Barcelona que tiene un problema importante ahí y que eso también a la gente del Delta no les parece nada bien y el tema fundamental es el tema de los caudales ecológicos sobre todo en desembocadura que y esto son palabras de Narcís Pratt se ha hecho han hecho prevaricación técnica en la documentación del plan porque vamos han hecho ahí unas cuentas que la cuenta la vieja no tiene ningún tipo de soporte científico y de hecho existen trabajos publicados ya en publicaciones científicas de nivel internacional que contradicen lo que se sostiene en el plan se ha dejado muy poco caudal ecológico para justificar que hay agua para hacer los regadíos y a una de estas pues para hacer un trasvase pues a Castellón y cuando llegamos a Castellón tiramos un poquito más a Sagunto y Sagunto ya está conectado con el Júcar y ya está conectado con el Vinalopó y ya estamos al lado de Murcia este es el planteamiento un poco que hay ahí esos son por lo menos los conflictos que estando en esa reunión de todo un día pues entendí que estaban sobre la mesa hay una preocupación muy muy importante por parte de la gente que depende de la de la pesca de de Bajura la pesca y también todo el cultivo de mejillones y ostras y tal en el Delta porque con lo que lo que dice el plan no tiene nada que ver con la realidad de su posible de su posible futuro y y ese es un poco digamos los elementos de de conflicto que que detecté en esa o que salieron más resaltados en esa en esa reunión y hay una amenaza además externa otra más es que el plan del Júcar por ejemplo en el número 33 el artículo 33 de la normativa dice que la demarcación geográfica del Júcar tiene un déficit de 245 hectómetros que deberá ser solucionado resuelto con aportes externos a determinar por el plan hidrológico nacional esto es o trasvase del Ebro o trasvase tajo medio o seguir sangrando al tajo vamos estas son las dos cuestiones que están ahí muy bien gracias Paul quieres tomar la palabra comentar alguna cosita muy bien muy corto pero hay que entender que el agua es el principal motor de la modernización agrícola que se ha vendido entonces muy rápidamente entramos en una competitividad sobre el agua que hay y usos de agua por ejemplo y no solamente es la agricultura industrial y la agricultura si queréis sostenible sino por ejemplo invertir agua para para cereal es una locura agua para trigo para cebada para maíz es un es un sinsentido el querer regar las bárdenas o monegros o para cereal no y la batalla se convierte entonces entre agricultores de una misma región y entre agricultores entre regiones ahora las ayudas agrarias están potenciando la producción de la alfalfa para secar para mandar a Saudi Arabia a la ganadería intensiva de Saudi Arabia y está absorbiendo enorme cantidad de agua para cultivar la alfalfa para secarla y para mandarla es decir es un conflicto donde es imprescindible una regulación de usos sobre modelos de sostenibilidad porque al final se convierte en un caimismo que sí que el conflicto entre la boca del Ebro y está otra vez servido Muy bien Paul ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Con alguna cuestión o reflexión? Sí adelante Espera te llaman el micrófono El mío es un tema que ya hablaremos un tema de Heidkibel pero una cosa que he descubierto con temas de centrales hidroeléctricas y me dijo Pedro Arroja en una charla A ver lo que producía una central hidroeléctrica pequeña que por ejemplo una central nuclear Garoña en el fondo estamos hablando de cuánta agua utiliza una central hidroeléctrica cuánta pasa y el descubrimiento que en mi caso hemos hecho es que las publicaciones anuales del Ministerio de Industria Turismo y Comercio son falsas es decir los datos los da el productor pero yo pregunto a la mesa mi opinión esa es verdad o es mentira yo creo que yo me he dado en un par de casos me he dado cuenta que es mentira entonces no sé si es una cosa generalizada a nivel de Ministerio o miente todo el mundo en las en este tema Yo la la experiencia que tengo de haber buscado información sobre por ejemplo la cantidad de lo lógico sería por ejemplo los planes hidrológicos que viniera la cantidad de agua turbinada relacionada con la cantidad de electricidad producida esto no nunca aparece lo que te ponen es la concesión que es la máxima que pueden utilizar y la potencia que tienen instalada pero a partir de ahí te quedas así con las manos vacías ¿no? De hecho en el caso del Ebro sí que hay un inventario de centrales hidroeléctricas actualizado al año solo para el año 2003 solo con datos del año 2003 y que son datos que se han recogido en las centrales quiero decir que yo no sé si supongo que sí que tienen algún mecanismo para controlar el agua que se turbina o el agua que se detrae por las tomas si son centrales que no son que no son que no están en la misma en el mismo río pero información de qué cantidad de agua realmente utilizan cada año así como no sé una serie temporal por ejemplo yo no he encontrado yo no sé si es que no he sido capaz pero ni en las confederaciones ni tampoco en los datos del ministerio yo he mirado al ministerio del medio ambiente en relación con sistema de información del agua y todo este tipo de cosas y luego dentro creo que en el próximo Consejo Nacional del Agua que es el 26 de marzo van a pasar una reglamentación sobre un canon a cobrar por la utilización del agua para la producción hidroeléctrica donde la base imponible es la cantidad de electricidad producida según lo plantean ahora quién va a determinar o cómo se va a controlar cuál es esa cantidad de electricidad producida por cada una de las centrales pues en principio parece ser que va a ser a través de una especie de declaración jurada una cosa ¿no? de información facilitada por parte de los usuarios pues es lo mismo que con el caso del tema del control de los costes de la producción de la energía que en el 97 desmantelaron el organismo que supervisaba este tema y no lo reemplazaron no le asignaron esa competencia a ninguna otra administración ni cuerpo del Estado con lo cual se quedó en un limbo y básicamente la palabra que vale es la de los hidroeléctricos en este caso la de las empresas productoras de energía ¿no? entonces un poco aquello del zorro cuidando las gallinas ¿no? pero bueno así hay ejemplos en hidroeléctricos en usos agrícolas bueno podemos con regantes comunidades de regantes y tal que es un poco de lo que hablaba con el tema de lo grave que es que la administración no tenga capacidad no tenga personal independiente para poder hacer estas funciones de control porque de esa información es de la que depende lo que se puede planificar o las sanciones que se pueden poner porque tú no puedes poner una sanción a alguien porque te parece que tendrás que probar que ha hecho eso y ese mecanismo de seguimiento de vigilancia y tal es el que está completamente o que se quiere terminar de romper o de descuartizar de manera que digamos haya una especie de impunidad de facto Mariano Sí pero en el fondo bueno ya que estamos hablando del agua nos podéis decir a qué pantano nos tiramos porque claro esto que estás diciendo tú y creo que con muy buen sentido pasa lo mismo en el tema de la corrupción claro no hace falta que haga nada el Estado más que no atribuir medios que para que no haya jueces capaces de seguir la corrupción en tiempo y hora o pasa en el tema del fisco basta que no se cuide presupuestariamente y con personal la agencia tributaria para que cada uno haga lo que le da la gana entonces esa denuncia que tú has hecho de la dejación de la administración que no se prepara para poder servir al bien general es tan general que os vuelvo a preguntar a qué pantano nos tiramos porque es que si además a eso le añades que tal como está hoy la política no tienes esperanza alguna de porque haya un cambio de partido vaya a cambiar la situación porque los dos han hecho alternativamente lo mismo entonces antes decía a Rojo que porque no sabemos lo que pasa que si no saldríamos a la calle me ha parecido entender no sé es desde luego un mensaje desolador no no hago ninguna pregunta solo lo manifiesto me me voy mal gracias de todas maneras pues sí no hombre nunca es agradable constatar una decepción esto es así pero poder solucionar o intentar buscar solucionar los problemas requiere que reconozcamos cuáles son esos problemas entonces ojalá pudiéramos decir no aquí organizamos ocho manifestaciones hacemos no sé qué y entonces ya está yo lo que creo es que sí que difícilmente se podrá revertir esta situación si no hay ciudadanos conscientes que que a pesar de de la desolación pues que sigan al pie del cañón porque es simplemente necesario o sea ya no yo creo que cuando eres consciente de determinadas cosas ya no es una cuestión de elección es una cuestión de casi de necesidad entonces por eso os animo a todos no os quiero desanimar sino todo lo contrario os animo a todos a a seguir estos temas no solamente en relación con el agua sino con cualquier otro interés público bien público patrimonio que que tenemos como como sociedad y como pueblos porque eso es ese es el legado y lo que dejaremos detrás de nosotros ¿no? alguna cuestión más por ahí alguna pregunta yo si me permitís quisiera trasladar a la profesora Anísa García yo escuchando las palabras de Federico Mavier Zaragoza claro decía el que los derechos humanos no se otorgan son inherentes a la concepción humana al ser humano claro hay algunos derechos humanos como el derecho humano al agua y al sanevento que son derechos que están en entredicho porque la vergonzosa realidad es que el 42% de la población mundial no tiene acceso a saneamiento dignos y que 1.100 millones de personas no tienen garantizado el acceso a aguas potables yo la cuestión que te traslado es en Naciones Unidas se está yendo en la dirección correcta se están haciendo los suficientes esfuerzos y además en la dirección insisto correcta o algo está fallando porque año tras año cuando leemos los informes que se emiten siempre vemos que a pesar de que se han hecho importantes avances en algunas regiones de India de China en algunas zonas de América Latina también pero el problema sigue estando ahí es decir ¿qué se tiene que hacer más? cuando sobre todo si nos fijamos hay veces que con soluciones muy sencillas colocar una electrina abrir un pozo se pueden dar solución a muchos problemas mi pregunta es ¿se está haciendo el esfuerzo suficiente? ¿se está yendo en la dirección correcta? yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes y que en el caso del agua más o menos se ha ido en la dirección correcta la cuestión es que el sistema de Naciones Unidas tiene las limitaciones evidentes que tiene y pensar que porque un derecho se reconozca en un tratado o se desarrolle en un documento o se establezca un mecanismo de defensa en un foro de Naciones Unidas el derecho va a estar garantizado es ser muy ingenuo o sea Naciones Unidas digamos el sistema de derechos que se ha desarrollado en Naciones Unidas a mi entender puede ser una estrategia útil para fortalecer la defensa de los derechos pero desde luego no es ni la única ni por sí misma puede resolver el problema por ejemplo cuando comentaba lo relacionado con las constituciones latinoamericanas el desarrollo constitucional que del derecho al agua han hecho la constitución de Ecuador o Bolivia está en buena parte informada por el desarrollo de Naciones Unidas en ese sentido lo que se ha conseguido en Naciones Unidas respecto del derecho al agua es útil porque ahora hay un desarrollo del derecho una configuración del derecho está claro en qué consiste el derecho porque en buena medida el problema con el derecho al agua que quizá es una particularidad de este derecho que no ha afectado a otros derechos es que al principio el debate estaba muy manipulado porque por un lado se decía no hace falta declarar el derecho humano al agua es obvio que hay derecho al agua si hay derecho a la vida hay derecho al agua no hace falta que se explicite pero por otro lado el derecho no está garantizado y también hay otros derechos que son evidentemente necesarios y están consagrados y plenamente desarrollados para ser garantizados lo que pasa es que con el agua me parece a mí que se ha hecho difícil el debate porque hemos tardado mucho en conseguir que el sentido común general sea entender que el acceso al agua como derecho humano garantiza solo un mínimo el hecho de que Naciones Unidas se reconozca el derecho y se garantice se pretende digo esto ocurre respecto del derecho al agua y respecto de cualquier derecho lo que el desarrollo que hace Naciones Unidas de los derechos pretende ser un mínimo con la idea de que después los estados las comunidades desarrollen a su interior y según sus formas sus costumbres sus tradiciones sus modelos políticos y económicos desarrollen ese mínimo al interior de los estados Naciones Unidas no puede hacer una cosa más avanzada o se justifiquen que no puede hacer una cosa más avanzada porque tiene que ser una cosa universalmente aplicable tiene que ser un mínimo que permite aplicarse a cualquier modelo entonces Naciones Unidas el desarrollo que del derecho humano al agua se ha hecho en Naciones Unidas puede ser una estrategia útil si se adopta como un punto de partida de un desarrollo más avanzado y sobre todo de una lucha permanente en aquellos casos y aquí sí añadiría una nota de optimismo dentro de dentro de lo de lo grave de la situación ya no hubo tiempo durante mi intervención pero ya digo en muchos países latinoamericanos sobre todo en algunas regiones porque en casi todos los países como aquí pues está descentralizado el tema del suministro del agua entonces muchas de las luchas se han dado a nivel local muchas de esas luchas se dieron contra empresas transnacionales lo comentaba Pedro respecto de aguas de Bilbao en Uruguay y ocurrió con aguas de Barcelona en Bolivia y en algunas de las ciudades ecuatorianas las comunidades se organizaron porque bueno originalmente se hicieron esas concesiones por 30 o 40 años originalmente se produjo lo que se llama una concesión táctica que es que la empresa hace una oferta muy buena al gobierno local pero una vez que consigue la concesión renegocia las condiciones que originalmente habían pactado y el gobierno claro gobiernos locales que en ese momento además en Latinoamérica los procesos de democratización no estaban tan avanzados se había pasado de dictaduras a sistemas democráticamente muy deficientes etcétera y se había conseguido a nivel local mediante sobre todo estrategias de corrupción que se renegociaran después esos contratos y entonces unas condiciones que en principio establecían que las tarifas no podían aumentar más de un tanto por ciento que lo que originalmente había motivado las concesiones era que los estados no tenían dinero para invertir en infraestructura y esto era lo que habían argumentado para justificar que se hacía una concesión a los agentes privados entonces parte del compromiso era que harían inversiones en infraestructura esas inversiones no llegaron y sobre todo si llegaron llegaron de manera muy desigual porque se hicieron evidentemente las empresas grandes querían solo invertir en los servicios de suministro de las grandes ciudades que son las que son rentables pero no querían invertir en servicios de agua y saneamiento en poblaciones alejadas o en poblaciones donde como has dicho no hay todavía sistema de saneamiento y la inversión es enorme querían sencillamente explotar las infraestructuras que ya estaban hechas con dinero público y en todo caso medio invertir algo para argumentar que se estaban manteniendo y tal eso una vez que consiguieron la concesión no se produjo en lo más mínimo las tarifas llegaron a subir en Cochabamba hasta un 400% respecto de lo que se pagaba originalmente al punto que la gente ya no tuvo dinero para pagar de hecho lo que comentaba antes de la película de Itziar Boyain lo que da nombre a la película de también la lluvia es que la empresa pretendió cobrar a la comunidad el agua que captaban de la lluvia el agua que almacenaban de lluvia para utilizarla y pretendían también establecer una tarifa por ese agua entonces muchísimas comunidades ya digo el caso de Cochabamba es quizá uno de los más conocidos se organizaron y consiguieron que el gobierno rescindiera ese contrato que se rescindiera esa concesión y que la empresa transnacional saliera del país y se rescindiera el contrato en el caso de Bolivia después la empresa demandó al Estado boliviano por muchísimos millones de dólares en el CIADI que es un organismo del Banco Mundial haciendo ahí además una cosa muy retorcida jurídicamente para conseguir demandar ante este organismo y al final como coincidió con el cambio de gobierno en Bolivia y tal que las cosas empezaron más o menos a cambiar al final Bolivia denunció su presencia en ese organismo del CIADI o sea se salió de ese organismo y al final consiguió no tener que pagar ninguna parte de la deuda y recuperar los sistemas de agua lo que quiero decir con esto es que se pueden utilizar los mecanismos desarrollados en Naciones Unidas para después desarrollarlos de manera más garantista en los sistemas nacionales pero tampoco puede detenerse ahí estos ejemplos de constituciones muy avanzadas como el ecuatoriano o la boliviana pues están teniendo francos problemas en su aplicación porque una cosa es que son textos muy avanzados y otra cosa es que cuesta mucho después llevarlos a la práctica pero sí creo que con todas las limitaciones que puedan tener son un ejemplo de que es posible aunque el panorama parezca tan negro es posible tomar las riendas sobre los temas ciudadanos que no podemos echarnos atrás es que no hay nada que hacer que es la sensación que da porque tenemos claro que las decisiones son cada vez menos democráticas que no se toman en los parlamentos locales ni nacionales sino que están tomadas en otros niveles a los que no tenemos acceso pero creo que con todo las luchas locales han tenido un relativo éxito entonces creo que si Naciones Unidas de alguna manera ampara y refuerza esas luchas que es lo que se consiguió en esos casos es útil ahora pretender que porque Naciones Unidas se reconoce un derecho va a ser un derecho garantizado universalmente pues eso la realidad demuestra que no ha sido así no solo con el agua con ninguno con vivienda con salud con educación con vida con acceso a la justicia con integridad física libertad personal quiero decir hasta los derechos liberales que se supone que han sido los más históricamente los más garantizados están incumplidos son una promesa incumplida para una buena parte de la población mundial entonces quiero decir puede ser una estrategia útil siempre que se tome como el mínimo indispensable para partir de ahí desarrollar y mantener la lucha porque parte de lo que tú decías los derechos no se conceden sino que se reconocen porque son inherentes a la persona pero se decía siempre los derechos no son el reconocimiento de los derechos sino la lucha permanente por esos derechos ¿no? Efectivamente Muchas gracias Muy bien ¿alguna cuestión por ahí? ¿cu cuestión o reflexión que queréis hacer al hilo de alguna de estas? ¿alguna cosita más? Bueno, yo quizá no quisiera cerrar la mesa sin tú lo has comentado antes Paul en tu intervención sin poner un acento en la cuestión de la contaminación del medio hídrico efectivamente hay otros problemas que afectan al medio hídrico las alteraciones hidromorfológicas probablemente sea una de las más importantes pero a nivel global en general la quiebra de la salud del medio hídrico provocado sobre todo por la contaminación de las aguas pues está detrás de buena parte de los problemas que muchas comunidades y pueblos tienen en sus formas de vida tened en cuenta que contaminar un río un arroyo un lago o un acuífero en los países desarrollados donde contamos con el dinero y la tecnología para poder descontaminarlo bueno, pues es un problema susceptible de ser solucionado pero esa misma situación en los países pobres es una lacra tremenda que puede suponer la quiebra de la salud de la comunidad rural que se ve obligada a abandonar sus lugares donde se desarrollan precisamente porque ya no pueden consumir el pescado que tradicionalmente han utilizado en ese lago o en ese río del que pescaban para poder alimentarse porque el río está contaminado o lo mismo el tener contaminado un acuífero el agua sí la tenemos disponible pero no la tenemos utilizable porque lo tenemos contaminado es decir creo que este problema que es una envergadura muy importante es el que está detrás de esa escasez construida del agua es decir el agua ni es escasa ni es abundante es la que es y está donde tiene que estar ¿verdad? como otros elementos de la naturaleza como el sol como las montañas eso es una realidad ahora bien en el caso del agua el efecto de la contaminación puede hacer precisamente que tengamos disponible agua pero que no la tengamos utilizable bueno porque la hemos contaminado es por tanto un problema al que Paul antes ha introducido ligándolo con la soberanía alimentaria y yo creo que es importante ¿verdad? ese es yo creo que una de las cuestiones más importantes la quiebra de la salud del medio hídrico hasta tal punto que pienso que solo tendremos suministros saludables seguros si el medio hídrico goza de buena salud en teoría antes lo apuntaba Garciela claro los procesos de planificación hidrológica que se están haciendo las distintas demarcaciones del Estado debieran velar por eso es decir por la salvaguard de la protección del medio hídrico más que nada porque más allá de los valores puramente ambientales hay un valor económico es decir es más barato tener el medio hídrico en buen estado que después tener que invertir dinero en descontaminar bueno es simplemente un apunte que quería poner sobre esta cuestión sobre la importancia que tiene mantener el medio hídrico en buen estado de salud una cuestión importante ¿alguna cosita más por ahí? sí me quería referir en relación con la contaminación a un tema que tampoco ha habido tiempo de profundizar aquí aunque sí se ha mencionado y es el tema del saneamiento una de las cosas que la que la relatora de Naciones Unidas sobre agua ha llamado la atención es el hecho de que digamos el tema del saneamiento es todavía el hermano pobre del tema del derecho al agua y como tú lo dijiste al principio en cifras casi el doble de personas que no tienen acceso a saneamiento básico y la relatora ha hecho un informe una consulta pública un informe sobre saneamiento en que consistiría como se podría y ha elaborado un catálogo de buenas prácticas tanto en temas de agua como de saneamiento durante sus misiones en los diferentes países ha intentado construir un catálogo con el que demostrar que muchas veces garantizar el acceso a agua o a saneamiento no necesariamente implica grandes inversiones grandes infraestructuras sino que en muchos casos ese acceso puede ser mediante mediante instrumentos poco tecnificados pero que en comunidades determinadas efectivamente garantizan ese acceso porque habla la relatora de que precisamente la falta de saneamiento es uno de los de los elementos de contaminación del recurso del recurso hídrico todavía en los países desarrollados el consumo de agua contaminada es una de las principales causas de muerte entre los niños menores de cinco años debido a la falta de saneamiento o sea que está estrechamente relacionado un acceso a agua potable de calidad y una mínima infraestructura en materia de saneamiento que permita mantener el buen estado el buen estado de las fuentes y adicionalmente otra cosa que me parece que no se ha dicho aquí me parece que sería importante apuntarla y es el valor del agua ya no sólo en todas las formas en que se ha tratado aquí para satisfacer necesidades básicas para la agricultura sino el valor cultural del agua en las comunidades cuando cuando en algunas comunidades se ha privatizado en Latinoamérica sobre todo en comunidades campesinas indígenas se ha privatizado el recurso los organismos que intentan proteger esos abusos de las empresas transnacionales en comunidades indígenas pequeñas llaman la atención sobre el hecho de que esas comunidades no sólo se les niega el acceso al recurso digamos en términos de satisfacer necesidades básicas sino que en esas comunidades las fuentes de agua juegan un papel muy importante desde el punto de vista de la identidad cultural esas comunidades están desarrolladas en torno a sus ríos o lagos que es una buena parte de lo que refleja la exposición de aguas ríos y pueblos que muchas comunidades tienen la identidad cultural estrechamente vinculada con sus recursos naturales y en esa medida por ejemplo algunos de los casos que se han llevado ante la corte interamericana que es la corte de derechos humanos en Latinoamérica han sido sobre comunidades no se ha reclamado en concreto el derecho humano al agua porque es un derecho que no está reconocido tampoco en la declaración americana sobre derechos humanos pero al alegar otras violaciones de derechos a las comunidades indígenas consiguieron que la corte declarara que efectivamente en los casos en que se había impedido el acceso son casi todos casos en que habían proyectos de desarrollo pagados por empresas transnacionales que iban a lo que sea desarrollar una zona hotelera a desarrollar una zona de no sé qué y impedían el acceso a las comunidades a sus fuentes de agua y en todos esos casos la corte interamericana declaró que el daño se hacía no sólo por la parte más evidente que es la falta de acceso al recurso y la vulneración en consecuencia de los derechos al agua a la alimentación a la vivienda etcétera sino también del derecho a la identidad cultural el derecho a que esas comunidades puedan mantener puedan seguir reproduciendo sus formas de vida que están en buena medida vinculadas a la forma en que ellos gestionan por lo demás de manera más sostenible los recursos naturales el elemento cultural ya no sólo el democrático que lo hablaba Pedro también con la idea de generar nuevos modelos de gestión sino modelos de gestión que también tengan en cuenta por un lado la identidad de género y por otro lado la identidad cultural como parte de la necesidad a satisfacer cuando se habla de agua Muy bien Anissa muchas gracias has apuntado para cerrar una cuestión importante los valores intangibles al agua esos valores sociales culturales emocionales sensoriales esos valores la planificación hidrológica moderna no los tiene en cuenta todavía ni siquiera la directiva marco del agua que se queda en un nivel de percepción puramente ecosistémico que es avanzado pero es puramente ecosistémico lo que tenemos que tender es una gestión más integral y más holística que incorpore la percepción hidráulica la hidrológica y la ecosistémica pero la holística los valores del agua pegada al territorio bueno yo dicho esto si no tenéis más cuestiones que plantear alguna cosita más son las Paul alguna cosita más de la mesa Graciela no Anissa bueno pues yo con el permiso de los ponentes a quienes agradezco sus intervenciones profesor Federico Mayor Zaragoza Anissa García Pedro Arrojo Paul Nicholson y Graciela Ferrer a todos ellos les agradezco las reflexiones que han trasladado hoy aquí sus inquietudes y a todos ustedes también agradecerles su presencia y en fin decirles pues hasta la próxima muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.